Así es, Lagarto, así es. Hará unos 20 días aproximadamente, nuestro compañero Andrés Ferreira visitaba el Colegio Racing, en el norte de nuestra querida capital, así cerca de la Bulnes, Malvinas Argentinas, para ubicarlos más o menos en el mapa de la ciudad. Y puntualmente comentaba la problemática que estaban atravesando, no solamente con el proyecto educativo, sino con la reducción de salarios que estaban sufriendo los docentes. Son alrededor de 15, entre 15 y 20 docentes, Lagarto, que han visto modificado su sueldo sin explicación alguna, entre un 60 y un 70% les han reducido los suelos a los docentes. Daniel Bozos, profe de Educación Física, inexplicable la situación que les viene ocurriendo allí en la escuela Racing, y sin una respuesta de la institución y tampoco del Estado. Sí, en realidad este conflicto viene desde junio, julio de este año, pero esta vez, sorpresivamente, nos encontramos con estos recortes en una forma arbitraria, sin haber sido avisado, ni haber tenido ni siquiera una mesa de diálogo, como para poder arrimarnos a alguna solución, ¿no es cierto? Hoy se encuentran compañeros con recortes, como vos dijiste, de hasta el 70% en sus saberes. Es mucho en un sueldo de un docente. Es mucho, y es mucho para... Ya es mucho, es poco el sueldo docente, y encima, con un recorte tan importante, se siente mucho en los bolsillos de nuestros compañeros. Y también están reclamando el proyecto educativo, según la institución, no reconoce el proyecto educativo que hace 35 años que funciona. Nosotros, yo soy un docente de 25 años en la escuela, la escuela tiene 33 años y viene sosteniendo este proyecto durante estos 33 años, ¿no? Es una escuela fundamentada, basada en su piedra fundamental en los... en el juego y el deporte. Fueron jugadores de fútbol de la institución que tuvieron... Ahí va, ahí va. No se encuentra reconocido por las actualidades... Actuales autoridades. ¿Y cuál es la respuesta del Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo no hemos tenido respuesta porque ellos se han arrimado y no se han hecho presentaciones formales. La UPC nos estuvo acompañando en estos momentos y ante los pedidos y solicitudes y cosas no llegamos nunca a una respuesta clara ni siquiera a mesa de diálogo, que es lo que nosotros necesitamos. No queremos este conflicto. Lo que nosotros queremos es soluciones. Queremos sentarnos con ellos a hablar, que nos repongan el salario, que es lo que nos corresponde, ¿no es cierto? Y sentarnos a hablar. Es que es lo que le estamos pidiendo desde junio que comenzamos este conflicto. Bien, profe, muchísimas gracias. Bueno, Lagarto, esta es la problemática en la escuela RACI, reiteramos, entre un 60 y un 70% de descuento en los saberes de los docentes y la verdad que están realmente muy preocupados. Es una escuela tradicional del norte de la ciudad de Córdoba, 33 años, como decía el profe, y están en este conflicto esperando alguna respuesta. Bueno, ojalá que les ayude. Que les explique exactamente cuál es el motivo de lo que les está ocurriendo. Bueno.